Y fue más una necesidad extender, sí, sí, tenemos una respuesta de la gente al venir a elegirnos como comercio, como librería y bueno, al poder exhibir un poco mejor la camaradería, que la gente vea, recorra más traer algunas cosas, que la gente también tenga algo más de opción opción en calidad, en cantidad y opción también en cuanto en precio ¿Están pegaditos al lugar donde estaban anteriormente? Sí, sí, nos mudamos al lado pegado nomás, no fue grande la mudanza Bueno, y cuando hablamos de nuevos productos, nuevos servicios, ¿de qué hablamos? No, hay más variedad en todo, pudimos traer más variedad de mochila, cuadernos, carpeta estamos también incluyendo la línea de todo lo que es artística que eso lo tenemos que ir resolviendo con el tiempo, porque es un rubro bastante grande pero más que todo acá en la hora, en la época escolar, atacamos trayendo más mercadería para los chicos, comienza este año nuevo lectivo y bueno, traer un poco más de mercadería, más que todo en la diferencia en cuanto a precio que la gente tenga un margen más grande en cuanto a opciones para poder hacer una buena compra escolar en cuanto a lo que da el bolsillo de cada uno Y ya comenzaron las consultas y las compras precisamente para el año escolar Sí, sí, este año fue digamos diferente, nosotros al mismo tiempo que nos estuvimos mudando también tuvimos abierto en todo enero y tuvimos gran respuesta a la gente que siempre en todos los años enero no, digamos, queda parado y este año no, la gente fue de a poco comprando, se fue administrando de otra forma y bien, se vendió bien ¿Los precios con relación al año pasado se incrementaron mucho? ¿Poco? Sí, sí, se incrementaron, como todo Lo bueno en este rubro, nosotros, en cuanto a nuestros proveedores algunos proveedores, ellos saben como los precios que tenemos lo que podemos vender y aunque no lo crea la gente en algunas cosas se ha mantenido el precio y otras, antes de una pequeña baja, la tuvieron y solo la respetamos también bajamos y bueno, al ser esto, nuestros proveedores también nos podemos tratar y charlar los precios de otra forma y así brindarle un mejor precio a la gente Da la sensación de que el rubro es tan amplio, tan abarcativo y cuando hablás de que hemos anexado productos de diferentes marcas le da la posibilidad a la gente de manejar según su bolsillo ¿no? Digo, porque en mochilas vemos que hay 100 mochilas distintas Sí, sí, tal cual Eso es lo que también nosotros al momento de agrandar hablamos con nuestros proveedores que queríamos agrandar para darle otra posibilidad a la gente más en estos años que nuestro país está atravesando algo de crisis y bueno, hemos tenido buena respuesta y nos han conseguido marcas muy buenas, algunas con licencia, con dibujos otras sin licencia, pero que son de buena calidad de buena calidad, reforzado y bueno, lo que hay acá todavía y lo que se ve ahora y dentro de una o dos semanas viene más también más cantidad ¿Dónde está MEP? Perón, 532 ¿Los horarios de atención son los de 100? Horario de comercio Sí, por ahí nosotros solimos abrir un poquito más tarde a veces no abrimos 8, abrimos 8 y media y no abrimos 4 y media, abrimos más 5 pero el tema es que nos quedamos hasta las 2 y media una menos cuarto al mediodía y a la noche a veces nos quedamos 8 y media a 9 también le damos la posibilidad a los papás que trabajan hasta tarde de que puedan salir del trabajo y venir a comprar tranquilos Se va compensando Sí, 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 de todo eso se va a hacer